Hola, soy Álvaro de MakerGall y bienvenidos a este tercer vídeo del montaje de la Mendel Max XL. Bueno, hoy lo que nos toca es empezar el cableado. Entonces, antes de empezar lo que quiero es mostraros un poco qué es lo que vamos a utilizar para esta parte del vídeo. Bien, entonces, por ejemplo, lo que tendríamos es una fuente alimentación, ¿vale? Una fuente alimentación, en este caso, de 3 amperios, que es exactamente la misma para el kit de la V5 como para esta máquina, la V6. En el caso de la V6 tendríamos una pantalla táctil de la marca MKS que lo que nos permite es, pues, en caso de caída de la luz, en caso lo que sea, pues podríamos recuperar la impresión, gracias a esta pantalla, y también nos permite añadir fácilmente un sensor de filamento, de tal forma que si nos quedamos sin filamento la máquina se queda parada para evitar que perdamos la impresión. Después tendríamos, pues, un Arduino original y una RAMS 1.4SB de Static Board. En el caso del kit de la V5 llevaría esta misma electrónica, aunque bueno, ahora Javi de Static Board, que era el fabricante de esta placa, pues ha dejado de fabricar estas placas, con lo cual, pues, estamos buscando la opción para cambiar esta placa por otro tipo de placa de similar calidad, porque de igual calidad no lo va a haber, pero bueno, lo que podamos encontrar que más se asimile a esto. Después tendríamos un cursor E3D V6 original, de la empresa E3D británica, que esto sería lo mismo para la V5 que para la V6. Un extrusor Vontage original también, que en el caso de la V5, pues, sería nuestro extrusor de filamento flexible, el que llevamos utilizando toda la vida, que podéis, os dejo el link en la descripción por si queréis imprimirlo para vuestra impresora, pero sería el que llevamos montando toda la vida, vamos, en las Mendenbugs. Y después tendríamos, ehm, ehm, TMC 2100, tanto para el eje X como para el eje Y, que son los que más se mueven habitualmente, con lo cual, pues, tenemos dos entes silenciosos para que la impresora no haga tanto ruido. Esto sería en el caso del V6, en el caso del V5, todo diría como A4988, que son los típicos de toda la vida. Y para el extrusor utilizaremos un A4988, que en los dos casos sería el mismo driver, y para el eje Z, pues, un DRV882000. Y, prácticamente, bueno, y después estos motores de la marca Montage, los Pancake, que utilizamos con los Montage, para, para reducir el peso al máximo posible. Y, ya nada más, por último, lo que necesitaremos, pues, son, pues, lógicamente, todos los cables de conexión, ¿vale?, para conectar motores sin distors de nuestra impresora. Eh, y, eh, aclarar que aquí, que tanto en una como en la otra, eh, bueno, la V6 va montada, ¿no?, pero la V5, los cables ya van cortados a media y disolados, para que no haya que soldar. Eh, a parte de los cables, pues, la electrónica también va preensamblada y con el filibro cargado, y el extrusor va completamente montado, con los cables ya metidos por dentro de la funda y demás. Con lo cual, es una impresora en la que no hace falta soldador. Ya está todo preparado para que no tengáis que usar un soldador. Así que nada, hecha esta pequeña introducción, pues, eh, nos vamos a poner a cablear los ejes, los motores de los ejes X y Z y los endestops, y continuamos. Eh, voy a hacer un poco lo mismo que he hecho en los vídeos anteriores, eh, de forma que voy a ir montando y, eh, iré parando en las partes que son, eh, esenciales para que montéis los cables correctamente. Eh, así que nada, vamos a lío y ya no nos liamos más. Música bueno pues para colocar los cables lo que utilizaremos es este cartillo recoge cables que podéis ver aquí y lo que haremos es cortar un cancho que nos haga falta de modo que nos queden cables y veis que está el canutillo el cable por dentro del canutillo de lo que haremos es lo enchufaremos en un motor del eje z vale el cable del eje z si os fijáis tiene un cable largo y un lado izquierdo y el cable corto es para el motor del lado derecho entonces lo que haremos será conectarlos pasamos el cable entre las dos barras de la parte superior de la impresora en el hueco esto que queda por aquí por el medio y ahora simplemente el canutillo lo que haremos será empujarlo dentro del perfil de aluminio vamos presionando esto sería el proceso de montaje del cable del eje z entonces el cable del eje z va por la parte interior de este primer perfil vale y después bajaría por la parte interior de este perfil de aquí hasta colarse por un pequeño agujero que tiene la electrónica en esta esquina en la esquina inferior derecha porque pasamos los cables al cierre electrónica en el caso de la v5 pues sería exactamente lo mismo pero no tenemos la tabla bien en el caso del motor del eje x lo que suelo hacer es lo siguiente teniendo en cuenta que este motor se conecta aquí no tienen de esto pues va colocado en la parte superior de este de este soporte vale suelo coger los cables así y lo que un poco lo que miro es qué cantidad de cable tengo que dejar para que el cable me llegue arriba de todo vale esto lo podéis hacer de otra forma que es con la electrónica ya colocada entro vais primero los cables y después traes para aquí todo lo que sobra vale yo normalmente lo hago así y en principio suele llegar mercados y no me llega después pues voy ajustando tener en cuenta que el motor como mucho pues va a subir pues tal que hasta aquí con lo cual aunque dejéis un cacho de cable como éste ya sería suficiente entonces por bueno eso voy a montar todo esto y seguimos y ¡Gracias! 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 Bien, ahora como podemos ver aquí, tanto el cable del motor del eje X, que sería este, como el Dendestop del eje Y quedan súper largos. Entonces lo que podemos hacer es tirar de los cables que están dentro de las fundas y vamos recogiendo cable, para que nos sobre lo menos posible ahí. Es preferible que sobre cable en el lado donde está el motor y no que sobre aquí dentro de la electrónica, para que nos quede todo más recogido. El Dendestop del eje Z va en la barra donde está el tensor del eje X, en ese mismo lateral donde está el tensor del eje X, colocamos el Dendestop del eje Z. Y el cable sale por este agujero que tenemos aquí en esta chapa, en caso de que sea la V5 como lo que he podido todo el rato. Bueno, en vez de iría exactamente por el mismo sitio, pero bueno, no estaría la chapa, vamos. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es colocar la fuente de alimentación en su sitio. Para eso tendréis que meter estos cuatro tornillos y a cada tornillo, si os fijáis, le he puesto dos arandeles. Probablemente esto en próximas versiones cambiará. Haré una pieza impresa para colocar aquí porque es un poco incómodo de montar esto. En el caso de la V5 lo que tendríamos es esta chapa. Ahí, lo podéis ver, vale. Esta chapa que iría atornillada tal que así, aquí, vale. Y atornillaríamos la fuente en esta cara de aquí, de tal forma que nos quedaría mirando hacia allá arriba. Bueno, la electrónica en vez de ir atornillada aquí, iría atornillada en esta cara de aquí. Con lo cual los cables también bajarían por aquí, por esta zona de aquí entrarían cables y demás. Pero la electrónica estaría orientada de distinta forma, vale. Y nada, seguimos, vamos a colocar la fuente en este lado y continuamos. ¡Suscríbete al canal! Hemos colocado también el enchufe de corriente en su sitio. Esto, como decía, es una de las piezas que ya va montada en el kit, vale. Con lo cual nosotros los cables no tendremos que hacerlo, ya estarán hechos. Igual que los cables de corriente de la RAM, ya van cortados a medida, digamos. O sea que nada, esto es simplemente tan fácil como mirar el esquema de cómo se conecta todo. Y conectar cada cable en su sitio y listo. Seguimos, vamos a pasar al extrusor. Pasamos el extrusor y una vez que tengamos el extrusor, volvemos a esta parte de aquí para conectar todo su sitio. Entonces, ahora procederemos a colocar la placa. Aquí, esta TFT tiene aquí dos tiras de pines que son para colocar los sensores de filamento. Entonces, ya los pasamos de primeras para tenerlos ahí ya colocados y no tener que desmontar la pantalla después. Entonces, estos dos van a entrar por este hueco de aquí y tienen que salir por aquí arriba. Y en este conector de aquí abajo es donde colocamos el cable de alimentación de la pantalla. Vale, y esto lo pasamos por aquí para adentro. Bien. Ahora lo que tendremos que hacer es colocarle aquí la tapa y sin apretar demasiado lo que hace el LCD, sin apretar demasiado esta tapa. Simplemente lo justito para que la pantalla se nos quede ahí y que se aguante en su sitio. No sé que voy a hacer esto y vuelvo enseguida. Bueno, pues por desgracia este vídeo va a tener que acabar aquí porque he perdido dos o tres vídeos que tenía grabados del tema de la pantalla. Conectar la pantalla en su correspondiente sitio y demás. Y montando el extrusor en el sitio y llevando todos los cables para electrónica y todo eso. Y dando los retoques finales a la electrónica. Pero los he perdido. Así que bueno, en un próximo vídeo tengo pendiente también de subir un vídeo de un paso que hice de una Mendel V3 que tenía ahí a una Mendel V6 pero de un tamaño ya bastante importante. Que ahí sí que os podré enseñar más o menos el tema del cableado del extrusor. Pero bueno, si me cuadra en algún momento de montar una Mendel de aquí a un futuro no muy lejano, pues os grabaré esa parte específica, digamos. Y os la subiré como una cuarta parte de este tutorial de montaje de la Mendel Max XL. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.